Gracias. 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 Les dañaba. E que una vez aprobada definitivamente e publicada en la Comunidad Federal de salida de León, ese sea el texto original. Se ordenan los estados sociales la publicación un eco del listo indicativo de la aprobación inicial con un tazo de 30 días para que se presenten a negaciónes. E de no producirse estas, el acuerdo inicial se considerará adoptado de forma definitiva, entrando en igual la mesente de su publicación en la Comunidad Federal de la Comunidad Federal de León, como se incorpora. La palabra la congelada de María. No cambia nada en el funcionamiento. Después de la parte presentada por ahora, no hay ningún problema, solo que los fines fundamentales diré que el apartado A ya le tenemos incorporado, solo que no viene tal cual, no viene cero. Nosotros tenemos en las disposiciones generales, si vas a las disposiciones generales, en el artículo 1 del segundo párrafo, hace alusión a la primera parte de este punto que nos habéis presentado. Así como dice que en este ciclo se persiguen los objetivos de desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los menores. Se trata de enseñanza de carácter general y voluntaria, subrayando el compromiso de las administraciones públicas para satisfacer la demanda social en esta etapa de la vida, contribuyendo al pleno desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales de los menores, que es más o menos lo que tiene que decir esa parte del párrafo. La segunda parte nosotros la tenemos en el proceso de admisión de las escuelas infantiles. En el artículo 6, el segundo punto, es el que hace referencia a los niños con necesidades especiales educativas, que dice exactamente que podrán admitirse a menores con discapacidad, con necesidades educativas especiales, siempre que cumpla con los requisitos y previa presentación favorable de los informes de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Y la atención temprana donde expresa, expresamente, se refleja la conveniencia de matricular al menor en las escuelas infantiles. Y que, bueno, luego una serie de informes y demás, quiere decir que sí que está reflejado. Entonces, bueno, esa parte, la parte no está reflejada como tal, es verdad que es algo que se viene haciendo y se podría perfectamente incorporar al artículo que te he dicho antes a alguno de las disposiciones generales. A continuación de lo que te he leído, podríamos poner que afectivas sociales tan de los menores, tales como una adecuada alimentación, higiene, necesidades del sueño, salud y bienestar. Fomentando la adquisición de hábitos de vida saludable y procurando la autonomía cada vez mejor. Podría ir ahí perfectamente. Y las señas de identidad, es verdad que no está reflejado, es el funcionamiento que tenemos en el centro, pero bueno, no lo tenemos reflejado, no tenemos ningún problema en incorporarla. No sé si la de esta que tienes como la de los centros que tienen a carácter laico, por supuesto, porque lo tienen, por supuesto, pero yo a lo mejor podría eso, promoviendo en todo caso las actitudes de respeto e igualdad. Respectando las convenciones filosóficas, éticas y morales de cada familia, por supuesto que se respetan, pero puede tener a lo mejor una mala interpretación, no sé si, se va a tratar a todos los menores exactamente igual como se viene haciendo, independientemente de las ideologías o de la ética de cada familia, o sea, digamos, por eso, bueno. Pero el resto podría perfectamente incorporarse. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay alguna intervención, aparte de la portavoz de la ley de Higlán, ¿hay alguna intervención más? ¿Tiene la palabra el portavoz de la ley de Higlán? Sí, gracias, buenos días. Primera señal es la modificación de la ordenanza, estamos de acuerdo en los anteriores apartados que nos ha explicado el secretario y que también ha avanzado Carmen. Y en cuanto a la votación pública en la comisión, es decir, que evidentemente sabemos que hay algunas cosas de las que añadimos, o de las que pretendemos añadir en este punto, que sí que vienen un poco salteadas o justificadas en distintos artículos. Carmen, ahora mismo nos acaba de decir que los niños con necesidades educativas especiales vienen en el artículo 6, supuestos extraordinarios de admisión. Bueno, para nosotros no es un supuesto extraordinario de admisión, creemos que las disposiciones generales, en el artículo 1, en el establecimiento del régimen político, que es donde se marca el estilo, porque los fines fundamentales y las ideas de identidad de nuestras escuelas municipales, infantiles, pues deben plasmarse estos tratados, no un artículo 6 de supuestos extraordinarios de admisión. Evidentemente no pedimos nada, como da que el doctorado en la comisión del caso, no proponemos nada que no esté marcado en toda la restricción y no dudamos en ningún momento de que no se esté cumpliendo eso en las escuelas infantiles municipales. Simplemente pensamos que es mucho mejor poner el perro sobre blanco en una disposición general y donde se va a tratar de qué van nuestras escuelas infantiles, pues estos fines y esta señas de identidad. El apartado 1, a lo que me hacía referencia, tiene tres líneas, cuatro líneas. Bueno, sabemos que con cuatro líneas no se completan los ocho o nueve párrafos que nosotros añadimos en esta aportación. Pensamos que es un tipo un poquito más extensa y que recoge más ampliamente las necesidades y la realidad que tienen muchas escuelas. La frase de las escuelas infantiles atenderán a menores con necesidades educacionales especiales no tiene nada que ver con la frase podrán admitirse a menores con discapacidad. Una cosa es que podrán admitirse y otra cosa es que atenderán. Entonces pensamos que no es lo mismo y aunque se ha reflejado en ese punto 6, que está genial, desde luego pensamos que es una aportación positiva que se refleja en el punto 1, que es de necesidad de los otros líneas generales. Nada más, gracias. ¿Y la palabra la concejala de Educación? Bueno, es verdad que el nuestro pone podrán, pero está mucho más especificado que la que nos has presentado, que concretamente era la de León, porque nosotros sí que venimos luego explicando de qué manera van a ser admitidos. Si necesitan dos plazas, si lo que necesitan es una persona especial, en ese caso computará como una plaza. Depende de los informes, es lógico y es así. En la que yo creo que está menos explicado, menos desarrollado el texto de la que nos ha presentado ahora, que realmente la que nos ha presentado nosotros. Porque al final el funcionamiento es el mismo, por ejemplo, marca la ley. Y la ley es la que dice que un menor con necesidades educativas, según los informes, necesita dos plazas o, en otro caso, una persona y ya conjunta con una plaza. Creo que está la nuestra más especificada. Y con el resto, os quedo contigo con todo lo demás. Gracias. Gracias, Carlos. Como dices, que están especificadas en el artículo 6, viendo que son complementarias y ninguna excluye a la otra. Pueden circular en las disposiciones generales, explicadas como hemos aportado, y en el apartado 6, en el capítulo 6, como viene reflejada actualmente, que no son excluyentes, que no son ninguna de las dos. Como tratan de lo mismo y están muy bien especificadas en el 6, las añadimos en el 1, principios generales, no creo que excluya una a la otra. Muchas gracias. A ver, que no tengo ningún problema porque lo pongo a dos veces, pero es que es un problema de ese criterio. El técnico que ha elaborado estas ordenanzas es uno que lo ha puesto de una manera y lo tiene puesto como al principio, y la nuestra lo ha creído de otra manera y lo tiene como en admisión, pero es problema de criterio del técnico, no le veo más inconveniente en las cosas. Procedemos a la votación en los términos que viene de la propuesta. Sí, matizamos que, de acuerdo con la documentación que se va a respecto y con la memoria, se acorde la inicialmente esta modificación de amenazas sin realizar el trámite de participación en la elevación de las normas por considerar que estamos haciendo modificaciones meramente instrumentales y meramente técnicas de una norma que ya existía. No hemos hecho trámites de exposición previa que ahora es perceptivo de la propuesta del punto 23. Digo, lo digo públicamente, constará en el acuerdo y constará en el final de la comisión tanto como lo que dice el autoridad. Con la matización de que queda para resolución durante el trámite de información pública y en la aprobación definitiva se verá como sea, porque de momento lo que se trata es inicialmente el texto que he puesto con las matizaciones que ha hecho la detención diciendo que se aceptará en una parte y que otra entiendas que está puesta, veremos cómo lo vamos a resolver en el trámite, se somete a votación el dictamen de la consignación con la propuesta de la comisión. ¿A la votación, a favor? Con unanimidad, lo digo. Siguiente punto, ¿qué? Siguiente punto, lo que decía. Punto 12. Propuesta del freno para el freno de modificación de los artículos 1 y 12 de la ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia social. Concretamente los artículos 1, 6 y 12 de la Caza de Reguladoras del Tribunal de Gestión y Constitución de la Administración Económica destinada a la perdida de necesidades básicas de sustancia y situaciones de emergencia social en el Ayuntamiento de Iaquiladoras. ¿Termin? No, he hecho 1 y 6, 6 y 12, ¿vale? 6 y 12. Bien. La propuesta es una que se sometió a dictamen de la Comisión de Hacienda en la sesión celebrada el día 26 de febrero de 2018 y se refería a una propuesta de confiar en el consumo industrial, sanidad, ministra social y consumo, que supongo que después se aclarará, pero básicamente se trataba de incluir dentro de los gastos subvencionales en estas ayudas determinados, prácticamente todos, los cuidados de salud, los libros materiales escolares, cantadores escolares, actividades y cursos de formación y los trámites administrativos que tengan coste económico para las personas que estén dentro de esto. Se establece esa inclusión y después se regulan cada uno de sus distintos usos y las cuantías de las ayudas correspondientes. La propuesta que fue dictaminada Con los votos en favor de los grupos concejales siguientes, los tres presentes del grupo popular que computan como cinco, el de UPEI que computó como uno, el de Adán Pérez que computó como dos y el de Área Pérez que computó como dos y además de concejales más críticos, el de Área Pérez que computa como uno. Total, votos en favor, 11, con la reserva de votos de los grupos políticos. PSOE, computó como tres, uno de izquierda, un día, computó como uno, una de las concejales más críticas, que son dos votos en total. Total, reserva de votos, seis votos. Digo, la propuesta es la siguiente. Aprobar la convención de los artículos 6 y 12 de la ordenación municipal la ordenadora de procedimiento de gestión y concesión de prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social del Ayuntamiento de Vecrable según la acción alexa. Segundo, ordenar a los servicios sociales la publicación en la ordenación de la policía de la orden del dicto indicativo de la aprobación inicial de dicha modificación por un plazo de 30 días para que por parte de los interesados se presenten las declaraciones que estén pertinentes y de no punto de vista indicado y de no punto de vista indicativo, sin más a otros. Hoy tiene la palabra el concejal de servicios sociales. Buenos días, gracias, señor Antártel. Estas ayudas de emergencia social, las modificaciones, ya creo que se lo dice el otro día las comisiones, tienen su fundamento en complementar aquellos supuestos que desde los servicios sociales serían detectados como nuevas necesidades o que no cubría la oposición. Entonces, no tengo mucho más que añadir al secretario. Se han aumentado, por ejemplo, en el apartado F, los audífonos que no estaban contemplados, en el G hemos aumentado las actividades y cursos de formación porque hemos detectado que hay personas que no encuentran trabajo precisamente porque no tienen ningún curso de formación. Ustedes saben que hoy vas con cursos y por lo menos ya te van puntuando algo. Entonces, tratamos, de hecho, hemos estado ya en contacto con los centros que imparten estos cursos para en su momento, pues, llamar a un convenio o que proceda, ya lo veremos, ¿vale? Para que estas personas puedan acceder al mundo laboral a través de tres situaciones que se lo van a permitir. En el apartado G, por ejemplo, perdón, en el H, los términos son nuevos, estos que sí que son nuevos, para aquellas personas que vienen de otros países que a veces necesitan la traducción de documentos y que suponen coste, bueno, pues, el ayuntamiento cooperaría en esa traducción, no sé, en los costes y tal. No hay mucho más bueno. Escuelas, salidas, por ejemplo, en las actividades de cursos de formación hay un máximo hasta de 300 euros, como ponen ahí, las gafas quedan igual, los audífonos hasta 450 euros, los cuidados documentales, estos que es nuevo también, pues, hemos puesto en 500 euros y los trámites administrativos, el coste económico de 300 euros por unidad familiar. No tengo muchas más cosas que añadir porque el resto de la ordenanza permanece igual. Simplemente digo, habíamos detectado estas carencias en función de las necesidades que vamos detectando desde los servicios sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Aparte de la concejal más que tal, no me interesa más. Tiene la palabra la concejal más que tal, la decana y pastor. Gracias, alcalde. Buenos días a todos, a todas, bienvenidos al pleno de Villaquilambe. Bueno, felicito a la concejalía por esta amplitud de los conceptos financieros, bueno, objeto de ayuda, que lógicamente si los incorporaron es porque detectaron esa necesidad de los usuarios. Si bien, quiero llamar la atención a lo que creo que todos los años le decimos, y es que siempre esta partida acaba teniendo un sobrante. Corríganos, tenenos así. Usted siempre viene diciéndonos aquí que no se agota la partida. Entonces, creo que falta la otra parte, es decir, no solo aumente usted los conceptos subvencionables, sino haga usted más laxas o menos exigente los requisitos para acceder a estas prestaciones, porque es completamente ingurruente meteré una prestación de esas características, saber la realidad social del momento, no es que la gente no lo necesita, sino que algo falla en el proceso. Entonces, trabajen ustedes para corregir esa deficiencia y que esas ayudas no solo se agoten, sino que se amplíen cada año. Gracias. Bueno, gracias, señora Laura. La consejada de Servicios Sociales. Sí, comparto su opinión y, de hecho, pensábamos haber traído ya a este pleno esas modificaciones que usted apunta, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, los técnicos están de trabajo a tope y no ha sido posible por la fengura. Tengo pendiente eso, ya os lo digo que en el próximo pleno yo espero que ya pueda llegar y lo que les había prometido en el pleno anterior es de modificar las bases de las ayudas de acceso para las ayudas energéticas, ¿vale? Sí, he pensado, ya estamos trabajando en ello, ¿vale? Gracias. Muy bien, hacemos la votación. ¿Otros, por favor? Es una realidad, ¿verdad? Sí, una realidad. Siguiente, ¿quién? ¿Está bien? Pasamos simplemente a parcado, a parcado 2. Toma de conocimiento por el primero de los asuntos diversos. El primero, que fue un pistola que ya se tomó con el ejemplo de la Comisión de Interior y Nacional de día 16 de febrero, es sobre la solicitud de cese, la admisión de solicitud de la Comisión de Servicios de la gente, Fernando Ruiz, de la Comisión de Servicios en la Comisión de Servicios en la Comisión de Servicios en el año 2016. Se tomó que en efecto de la alcaldía, concretamente en el año 2017, por el que se acordó el reglamento de la Comisión de Servicios y en el año 2015, sí, el 152 del año 2018. En el que a la vista de ese efecto del año 2017 de la solicitud presentada por los interesados, se acordó con la alcaldía no se debe necesar a la gente señalado que no lo hizo en el centro de la Comisión como agenda de la política local ha subocupado en el Consejo de Servicios en el Congreso de la Comisión de Servicios y en el año 2015. Tercero, notificar a la solicitud del candidato del casado indicándole que, gracias a la solicitud de la alcaldía, se debería seguir a su recepción. Y que hacer comunicar que la solicitud de la alcaldía y de la alcaldía y de la alcaldía a los gestionantes del personal funcionario y de la alcaldía para hacer la gestión y la gestión y la gestión. 22. Conocimiento de elementos de la alcantía desde el número 1 al 210 del año 2018, concretamente la última vez se remitida, que tiene ese año 2010, fue la remitida el 19 de febrero, con los secretos de la primera penitencia de la febrera. Gracias. Porque de estos puntos de las mociones trataremos conjuntamente la del punto 3, el 4, el 6 y el 8. Esa es la que trataremos conjuntamente porque se voten por separado, por eso haremos el debate conjunto. Empezamos por la general de las mociones, que es la moción conjunta de UPyD, PSOE, ahora Villaguirante, Izquierda Unia, y las dos conozcan las no las citas sobre construcción de un instituto de educación secundaria en Villaguirante. ¿Quién va a entrar a la moción? No, 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 no. No, 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 no un poco de ejercicio en este campo y se dejara presentar la moción a un portavoz de dicha plataforma. Creo que no va en contra de nada, ni de este pleno ni de nuestro Estado de Derecho. Entonces, me parece una cosa injusta hacerlo y pido por favor al alcalde que haga una excepción en este caso que es solamente que lo defiendan ellos para que lo lean. Gracias. Muchas gracias. La moción viene presentada en los segundos que viene, presentada por un PID, a la Villa Quirama, Izquierda Unida, que nos va a dejar las dos citas y a alguno de los miembros que lo ha presentado, en principio, es el que tiene que tener que defenderlo. Si no queréis defender a ninguno de vosotros, señor secretario, la leerá y se habrá un pleno de debate si lo queréis poner oportuno y si no, el Partido Popular ejercerá su derecho a poder intervenir sobre este punto. Se ha hecho por los portavozes de los grupos que le han presentado que si no se planteaba la defensa que la ley era esta secretaria. No, me gustaría que ahora no podemos entrar a hacer excepciones porque casos similares a estos se puede presentar todos los días en todos los plenos y entonces, si hacemos la excepción por uno, lo tenemos que hacer con todos. Lo resto es de los casos que... Yo creo que no es que se termine el reglamento de participación ciudadana es que no tenemos excepciones. Yo voy a entrar en debate sobre esto, señora presidenta. Señor secretario, por favor. Sí, al margen de los presentadores que creo que ya quedaron... Digo que al margen de los presentadores que creo que ya quedaron dicho, concejal y portavoz de IPEE de Ranzo de García Bayón, Miguel Ángel Díaz-Feliz, concejal y portavoz de IPEE, Rubén Sánchez-Gerda, concejal y portavoz del PSOE, Juan José Moro, concejal y portavoz de la Vilaquilamre, Miguel Fernández-Feliz, concejal y portavoz de la izquierda de Vilaquilamre, que en común, y las concejales de las críticas, María Carmen Pastor Carlos y a Isabel Sánchez-Gerda, la abuela, a la unfada. De lo dispuesto en el artículo 97 y siguientes del reglamento de la organización, funcionamiento y régimen político de las organizaciones locales, presentan al pleno corporativo la siguiente moción de apoyo a la construcción de un instituto de educación secundaria en Vilaquilamre. Antecedentes. Vilaquilamre es el cuarto municipio de la provincia de León en cifras de población y cuenta a fecha 31 de diciembre con 18.962 habitantes tensados según datos oficiales del padrón municipal. Cerca de 2.900 son menos de 11 años, es decir, futuros estudiantes de educación secundaria obligatoria a los próximos años. Pero esos alumnos no lo podrán hacer en la educación pública del municipio porque carece de un instituto. Tampoco los más de mil habitantes de entre 12 y 17 años que actualmente deben desplazarse los institutos Ordoño Segundo, muy saturado y Sanchez Albonó de la capital para poder continuar sus estudios con la concebida pérdida de tiempo y calidad de vida. Además, Vilaquilamre es el único municipio de Castilla y León por encima de los 7.000 habitantes que no dispone de un instituto a pesar de la gran explosión demográfica que ha experimentado en los últimos años como demuestran los datos recupidos por él. En los presupuestos de la Junta de Castilla y León para la año de 2018 aparecen partidas para la construcción de institutos de Educación Secundaria en dos poblaciones de la León de Valladolid. Ahora ayuda la encomienda con una población similar a Vilaquilamre y la cisterna con una población de menos de 9.000 habitantes. También para la construcción de un nuevo instituto en Guijuegos, Salamaca, municipio de unos de 6.000 habitantes y un nuevo instituto en Segovia, Vilaquilamre. Los padres y las madres de los tres colegios públicos de Vilaquilamre demandan desde hace años la construcción de un instituto de Educación Secundaria para dar respuesta a las necesidades de escolarización en esta etapa educativa así como para ayudar a favorecer la conciliación familiar y laboral de nuestros vecinos y vecinos. En un municipio tan extenso y disperso como Vilaquilamre formado por 10 pueblos y varias organizaciones la creación de un instituto fomentaría la unión e integración de los cercantes de sus pueblos, impulsaría la economía y sería una licente más para la fijación de población joven así como la creación de empleo no solo en un municipio sino en todos los pueblos de la liberada de Chile. Por todo ello, considerando justa la preivindicación se propone la siguiente moción para someter a la implementación para que se apruebe lo siguiente. 1. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a que tome las medidas necesarias para en esta legislatura comenzar los trámites para la construcción de un instituto de educación secundaria en Vilaquilamre. 2. Instar al Ayuntamiento de Vilaquilamre a que en la mayor prevedad posible ponga legalmente a disposición de la Junta de Castilla y León los términos necesarios para poder iniciar los trámites correspondientes. ¿Intervenciones? ¿Tienes la palabra en la escritura de la Casa de Pastor? Gracias. Bueno, la necesidad del instituto creo que ha quedado perfectamente reflejada en la moción que ha elaborado la plataforma ciudadana en defensa del mismo. Yo quiero poner énfasis en que la necesidad de ese instituto no sea lo que haya surgido de manera repentina o que la explosión demográfica en Vilaquilamre ha sido un fenómeno del momento. Algo que han aparecido aquí jóvenes como setas en el campo. No, no es el caso. Quiero poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León tiene ya datos ya en la legislatura 2003-2007 soy consciente y porque participé en el mismo de que a la Junta de Castilla y León le fue remitido un informe demográfico sobre el municipio de Vilaquilamre en el que quedaba clara la proyección de la población y cómo iba a crecer muchísimo en los próximos años. Es más, aquel informe que tenía aún datos más extensos porque todos sabemos que la crisis económica pues frenó la construcción y frenó la explosión democrática. Con todo y con eso la Junta siempre ha hecho caso omiso de las necesidades de instalaciones educativas en el municipio de Vilaquilamre porque en aquel momento la situación primaria era realmente lamentable. Sabéis que después vinieron las ampliaciones de Navatejera y las ampliaciones de Vilaobispo en estas dos fases. Si la Junta de Castilla y León hubiese hecho caso en aquel momento ya con aquellos datos de primaria claro que de primaria lógicamente luego se pasa a la secundaria y si hubiese puesto manos a la obra hoy en día ese instinto sería una realidad. Ahora me tengo que va a pasar lo que ya está pasando siempre. Las ampliaciones y las instalaciones llegan siempre mal y tarde. Al final va a llegar el instituto cuando nuestros jóvenes ya no estén ya no digan la universidad ya han acabado ya la carrera y estén por desgracia buscando trabajo en Alemania o en Inglaterra de camareros. Lo que quiero decir con esto es que si algo se le puede achacar a la Junta de Castilla y León es una falta absoluta de planificación y estos datos y este argumento señor alcalde que mira para abajo no me hace ni caso creo que es relevante para usted a la hora de defender en la Junta de Castilla y León la deuda que esta autonomía tiene con el municipio de Villaquilambre y ya que estamos en ello decirle que ese centro sería interesantísimo que no fuese solo un centro de secundaria sino que se incorporasen en el mismo algunos ciclos de formación profesional con tanta salida laboral en este momento por supuesto planificados en relación a las necesidades empresariales de nuestro entorno nada más gracias muchas gracias yo agradezco yo agradezco muchísimo a la plataforma esta iniciativa desde luego para nosotros es muy muy importante la participación ciudadana que la ciudadanía defenda sus derechos esta es una forma de hacerla nosotros vamos a apoyar esto hasta el final como dice la compañera además es que sería un centro que daría futuro al municipio en cuanto a posibilidades para formación profesional en él somos el cuarto municipio de la provincia es es impensable que no tengamos un instituto muchos de los partidos que encabezan esta moción están gobernando ahora mismo con el partido popular en el municipio esperamos que les pedimos que por favor hagan toda la fuerza posible porque pueden hacerla no solo firmar aquí sino también hacer toda la fuerza posible para convencer a nuestro alcalde de que defienda esto en las cortes y que haga todo lo posible que además es su obligación para eso es nuestro procurador también allí y muchas gracias y sobre todo a la plataforma gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra por la palabra el presidente muchas gracias señor alcalde buenos días a los que nos acompañáis hoy esto es una forma de participación importante quiero empezar dando las gracias por haber contado con nosotros por haber haberos puesto al frente en esto yo tuve una suerte y honor de ser alcalde durante casi nueve años y yo sí que no tuve muchísimas reuniones con los consejeros incluso con con el presidente de la junta y es verdad que me pilló en un momento difícil donde los colegios estaban como estaban recuerdo recuerdo de incluso de sufrir una denuncia por la situación de adentación cuando un día por la mañana una mañana cogía los niños del viejo colegio de autismo para que se vea al nuevo colegio porque no querían inaugurarlo y empezaba el colegio y decía aquel día completamente mucho frío no pasó nada fui a juzgado y el juez entendió que le dice algo que no era a lo mejor mi obligación pero era el alcalde y no podía consentir en aquella fecha en aquellas fechas que los niños habían un colegio hecho estuviera en aquel colegio viejo con novedades me pilló la ampliación de Gava me pilló también la construcción el inicio de la construcción no la construcción pero si la aprobación concretamente en el antes que me hicieron las censuras que ha hecho en el consejo de gobierno la construcción de un colegio que ya que hambre y es verdad que siempre y yo creo que se ha dicho aquí lo que cuando te llevaban para no hacer un instituto era que estábamos mal en los colegios que había que ampliar que había que hacer colegios yo creo que se ha dicho yo revisaba los programas que he tomado hace más de una década mucho más quizás me quedaría corto yo creo que en el año ya 2003 ya todos los partidos políticos que que nos presentamos a las elecciones pedíamos un instituto y es verdad que pedí a la Junta de Valladolid es muy difícil lo habéis puesto en esa moción con la que estoy totalmente de acuerdo es decir se aprueban institutos en en oraciones dos y tres veces inferiores a la nuestra y seguimos siempre porque se lo que veo los últimos si que es verdad que que tenéis nuestro apoyo ya lo teníais antes de nuestros procurados en relación a que solo tenemos uno si tuvieramos 44 seguramente esto ya estuviera aprobado y se hubiera en marcha y fuera una realidad y si que es verdad que también estoy de acuerdo con Carmen y con Elena y que seguramente con los que me sigan en 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 hablando de este pleno yo creo que bueno quizás se turmiemos si pedimos más pero bueno para que tenen algo en Valladolid y los que llevamos más de 20 años yendo bendigando en esa en esa junta de castigo sabemos que hay que pedir mucho para que peden un poquito yo estoy de acuerdo en que también seamos tan reivindicativos que deciros que ya en 2010 bajo mi mandato se aprobó un plan general donde se fijó un gran área de equipamiento como ya sabéis en la Vega de Nava donde podía perfectamente que son terrenos de la Junta de Ciudad de Nava que hasta la fecha nunca ha puesto ningún impedimento también hay unos terrenos al lado de la universidad para acá de la Ronda que tienen ese equipamiento educativo que podían dar la vida si quisiéramos la construcción de ese centro que ojalá sea una realidad y poco más que decir si todos lo prometíamos ahora todos tenemos que estar ahí si no pues ese dicho de prometer hasta meter y no haber metido nada de lo prometido pues se nos estaría encima de nosotros por lo tanto mi apoyo nuestro apoyo el mío personal por supuesto en la UPE tanto aquí como en la Junta de Castilla y de U solo tenemos un procurador que nos marian que habéis hablado por él está totalmente de acuerdo apoyará cualquier PNL y cualquier propuesta que sea y esperemos que sea una realidad la verdad que nuestro trabajo es muy importante la verdad es que no me caso de agradecer con las plataformas que piden para garantizarme que estéis ahí una forma altruista y que tenéis que quitar de vuestro tiempo para ponerlo a disposición del resto esperemos que sea la realidad y muchas gracias y contáis como ya o origen en aquel momento y en ese momento igual con todo nuestro apoyo ojalá sea la realidad y si al final concede que picamos un poquito más nuestro apoyo en la vida de ello muchas gracias muchas gracias quería intervir al final el portavoz de un PNIT tirando la obra si bueno yo conozco de Saber suscribí esta esta moción y de hecho cuando hablé con Miguel el hijo conocido Miguel sabes que te propuse lo que ha propuesto Carly que se incluyese la formación profesional porque yo creo que es una salida muy importante para nuestros chicos entonces yo propondría ya que estamos en ello ya que vamos a pedir vamos a pedir todo no vamos a pedir por parte vamos a pedirlo todo una vez para que bueno después nos conceda yo si os parece bien consideráis oportuno todos incluir en la moción en el punto uno y que ese instituto además del bachillerato sin más que incluya la formación profesional si lo tenéis alguien considerado nada más muy bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz de la ley si gracias de nuevo bien apoyemos las las aportaciones que han hecho Carmen y en este caso el amigo Miguel Ángel de que se complete esa esa petición y se pueda guiar a la FP a esos múlculos de FP y bueno decir un poco más en relación a la exposición de motivos que hemos escuchado los datos que justifican la necesidad de un instituto para nuestro municipio 2.900 1.911 años 1.000 entre 12 y 17 centros públicos y primaria y también hemos ido los alcalde comparativos que pensamos que hay con el resto de municipios de Castilla y León el único con más de un habitante sin instituto y con proyectos de instituto en otros sitios como el rollo de la encomienda similar al nuestro como la cisterna en la zona de Valladolid con 9.000 con 9.000 habitantes o en Ijoel o Salomanta que tiene 6.000 son datos y esos evidentemente son irreputables la movilización ciudadana ya ha banderado en nuestro municipio otros proyectos poniendo en el debate político las necesidades y aspiraciones legítimas de los habitantes de este municipio en los últimos meses hemos visto como la plataforma por un instituto ha puesto el foco sobre esta situación y ha conseguido que los medios de comunicación se hagan eco de ella pero han hecho más han conseguido unir a todas las fuerzas políticas de Castilla y León en torno a una reivindicación que todos excepto el Partido Popular entienden como justa necesaria y urgente nuestro grupo puede entender los recortes que los populares llevan a cabo en lo público que los procuradores de su partido no ponen esta iniciativa pero no conseguimos entender que usted alcalde no la apure es más que no la abandere o que no la haga suya seguramente hoy aquí no lo encuentran porque pero los parabienes que iban a suponer para Villaquilante su cargo de procurador en las cortes no los vemos por ningún lado usted ya nos ha recordado en estos plenos en ocasiones que su partido es un partido serio no es un ejército de Pancho Villa en el que cada uno vota lo que quiera y entendemos y lo entendemos lo que le pedimos es que usted también sea serio pero sobre todo coherente porque entendemos que usted está en las cortes porque es alcalde desde el municipio al que tiene que defender por encima de las siglas representa todo el municipio no solo a los autenticos del Partido Popular sino también a las familias de los 4.000 niños y niñas y jóvenes de estos pueblos y aunque representa todas las siglas distintas a las suyas en las últimas elecciones principales el regreso de los grupos en las cortes de Castilla y Avión van a hacer lo posible para que este proyecto se lleve a debate y votación antes de que acabe la legislatura le pedimos por favor que haga usted lo posible para que así sea y que cuando llegue el momento cuente con su voto sus compañeros de bancada si son personas antes que políticos seguro que entenderán que en ese día al menos ese día que usted ponga por delante y por encima todo a la edad gracias Buenos días y gracias por asistir a todos los componentes de la plataforma y a sus elecciones del municipio en primer lugar y para iniciar la intervención y espaldar prácticamente todas las intervenciones de los grupos y de los portavoces que han firmado la moción solo quería hacer una pregunta si por parte del único grupo político que no ha firmado esta moción si no la han firmado porque no están en acuerdo con ella es porque tienen otra moción o otra alternativa o otro planteamiento paralelo o algo que pueda mejorar lo que nosotros traemos porque consideran que bueno más o nada porque nos sorprende que velando con los intereses y por bienestar de un municipio no se firme actuaciones de ese tipo entonces nos sorprende bastante y sospechamos que si realmente se están mirando con los intereses con los vecinos es porque hay un tremendo y porque hay algo que es todavía mejor que lo que se está planteando por nuestra parte desde octubre de 2015 ya el grupo socialista de las Cortes lanzó una propuesta una proposición de ley para impulsar para reivindicar la construcción del Instituto de Equilombre esta propuesta de ley la llevó la presentó por primera vez María José Díaz Coneja que es una compañera socialista en el grupo socialista de las Cortes y esa misma propuesta se presentó en su día en el pleno de Ley Equilable como consecuencia de una votación en contra por parte pues del presidente de esta corporación que es el alcalde y que también es el procurador de las Cortes la llevó en contra que vota a favor posteriormente en el año 2016 un año más tarde un plan de inversiones sociales prioritarias que Juan Vicente Herrera en la toma de posesión de su mandato de este nuevo mandato se comprometió a llevar a cabo y a mejorar lo que son las votaciones en materia sanitaria en materia educativa y en materia de gestión social también se incluía dentro de este plan de inversiones prioritarias la construcción del Instituto de Vía Equilombre y también tuvimos que ver cómo se votaba nuevamente en contra con lo cual nuevamente volvimos a traer al pleno de Ayuntamiento una moción para solicitar que se rectificase esta votación y que desde aquí se volviese a reclamar y a reivindicar la construcción de este instituto e incluirlo dentro de este plan de inversiones sociales prioritarias si nos comprometemos al inicio del mandato a llevar a cabo inversiones y a realizar mejor lo suyo es que cuando se someten a votación se se vota a favor no que se voten contra posteriormente y a lo largo de todos estos plenos hemos tenido hemos estado reivindicando periódicamente tanto la construcción como por lo pronto la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento a la Junta de Castilla y Grande de los Terrenos por lo pronto para construir esto con lo cual nos encontramos que como contestación en el centro de salud teniendo en cuenta que las parcelas donde está previsto construir el instituto son las mismas donde se está previsto construir el centro de salud nos encontramos lo que estaba planteando en su día como como lo que son servicios o dotaciones nos encontramos con que hay un problema de inundabilidad nos encontramos con que por parte del consejero habla sobre una posibilidad de no ademocinar las parcelas porque existen unas vías que hay que atravesar entonces no sabemos exactamente si realmente estamos bien representados en las cortes si estamos bien representados en este Ayuntamiento y desde luego que en el mejor de los casos nos gustaría ver si estamos también representados que hay una opción o un plan B a todo lo que se está planteando desde la plataforma y desde lo que se está planteando de las distintas mociones y lo que se está reivindicando en los distintos plenos a esta corporación por parte de los distintos grupos de la voz pero lo que se tiene que hay también de los propios grupos que forman parte del equipo de gobierno con lo cual simplemente nos gustaría ver más implicación y que realmente esa implicación se traduzca en una votación a favor de todo el equipo de gobierno de esta moción que nos hayan firmado con nosotros gracias muy bien muchas gracias pues como excepción a lo que normalmente hacemos que tiene las mociones de nuestro portavoz que muchas veces no solo Mónica utiliza su turno como portavoz del Partido Popular sino que también utiliza como portavoz todo el equipo de gobierno hacer una moción que se presenta con la firma de los distintos portavoces a excepción de un concejal no ha escrito y el Partido Popular pues va a hacer uso de la palabra a mí sinceramente me llama poderosamente la afición ciertas cosas lo que pasa es que bueno los que llevamos ya un tiempo política pues a lo vez nos sorprendemos menos cuando tenemos que luchar cuando tenemos que tirar todos en una misma dirección y solo y única y exclusivamente nos interesa eso conseguir un objetivo pues no entiendo por qué se firman mociones y se están fuera como en este caso ni siquiera se desllama para decir que queremos colaborar con esta moción del Partido Popular como el Partido Popular no ha escrito que somos los únicos que hemos quedado fuera de esta moción esto a mí me llama poderosamente la atención si que aún no nos ha tenido sumido toda la gloria en la prensa en un recuadro diciendo el único partido que no han firmado es el Partido Popular no han firmado porque no se ha llamado en ningún momento para que firmara esta moción primer punto primer punto primer punto después que aquí se han dicho muchísimas cosas muchísimas cosas porque se me entra el tema de la sanidad por el tema de la colegio por el tema del instituto sobre que tenemos un procurador en las cortes y no estamos bien representadas por él bueno en León en el caso de Guilherme tenemos dos hay un procurador por Ciudadanos y otro procurador que es del de Guilherme por el Partido Popular pero se utilizan al final con estas historias con estas plataformas y demás para dar pagos y para hacer un desastre y dar en la línea de flotación pues al Partido Popular y es el único objetivo ese es el único objetivo yo siempre he dicho siempre he defendido que hay aquí a mí me produce tristeza que hay aquí portavoces de estos grupos políticos algunos de ellos con respeto máximo que llevan muy poquito tiempo viviendo aquí en el municipio muy poco tiempo viviendo en el municipio y se creen con el derecho de dar lecciones lecciones de compromiso a gente que llevamos aquí en un tiempo viviendo y vuelvo a repetir para mí aquí una vez que llevamos a la universidad de municipio independientemente en el momento que se entre a vivir tenemos todos los mismos derechos pero en un ejercicio que lleve un año que lleve un año y medio echar en cara a gente que lleva aquí toda la vida viviendo el compromiso con su pertenencia al municipio y con los problemas y carencias que tiene el municipio pues me parece que es muy oportunista y me parece que es muy horrible en ese sentido porque no plantea es decir que el alcalde y el procurador que no hace su trabajo se hace calificación que no hace su trabajo él se alinea con lo que manda el partido no sea que juega yo no juego a nada yo juego a que salga los temas adelante las obras psicológicas no han empezado ¿no? el alcalde era un sinvergüenza votaba en contra votaba en contra votaba en las cortes es verdad que el alcalde votó en contra una enmienda de Podemos de 300.000 euros sí votó en contra y les vino muy bien a muchos señores que salieron en la prensa y salieron en los medios de comunicación se hicieron vídeos en la calle eso sinvergüenza vota en contra en las cortes 300.000 euros una enmienda de Podemos sí 300 y aún sí no sí 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 no en el vídeo a lo mejor yo no pero en otros sitios sí que también me ha llegado y también alguno me ha dado el dicho no no algunos sí no lo tengo que ser no lo pongo no pongo los insultos en tu boca señor portavoz pero vamos a seguir vamos a seguir continuando entonces eso le vino muy bien a una gente pero es que yo no vi más que alguna pequeña notación en el que al mes de este procurador que era tan malo que tan sinvergüenza y que rechazaba 300.000 euros para que lo salga desde el día de pilambre o en este caso el día mismo al mes de rechazar los 300.000 euros pues se aprueba el consejo de gobierno al mes el consejo de gobierno dos comasís míticas para el colegio el consejo de gobierno que está Juan Vicente Herrera y los consejeros yo sí yo tenía que ver con toda la disciplina ese día que me presentan 300.000 euros encima de la mesa rojo la disciplina de moto y ahí conseguimos que los presupuestos de la Junta de Castilla y León aparezcan los 300.000 euros ¿qué me va a decir mi grupo? estás contento ¿no? ya has conseguido 300.000 euros que aparecen en presupuestos ¿tenemos la obligación de ejecutar esos 300.000? no ¿tú enviamos el tipo de gobierno ejecutar todas las partidas presupuestarias? no pues posiblemente no vamos a ejecutar esos 300.000 tú te has sabido con la tuya ¿no? señor procurador de día que la previa están los 300.000 pero tranquilo que no se va a ejecutar ¿eh? porque también hay otros 15 alcaldes del Partido Popular que mañana van a hacer lo mismo van a romper las disciplinas de voto y van a intentar que en presupuestos aparezcan esas partidas presupuestarias eso eso es la verdad cuando se quiere enredar cuando se quiere buscar redito político pues andamos pues eso enredando y diciendo lo blanco en negro y esto que pasa en tan sencillos muy difíciles explicar a la gente porque la gente se queda porque en la calle vota en contra vota en contra por un motivo ¿eh? y al final parece que a algunos nos dan la razón y a otros no el colegio se ha calificado y se ha puesto en marcha ahora ¿qué pasa? implicación por parte del procurador pero ¿para qué? ¿para qué me piden a los grupos políticos implicación si después es gracias a las plataformas gracias a la presión municipal gracias a las pancartas el procurador no hace nada entonces yo aquí no cuando se consigue algo es gracias a las plataformas y a la puerta que hacen distintos grupos de presión entonces no lo sé el trabajo que hay hay detrás había mucho recuerdo con el tema del colegio ¿eh? para ir llegando vamos a hablar de colegio sanidad y el centro del instituto porque se quiere ubicar el centro sanitario y el instituto la misma parcela y en cuanto al colegio la colegio era un problema gravísimo había una línea de media tensión que después se despacha el centro de Podemos diciendo la conseguidoria ha sido a veces a mí bueno pues ahora leíamos 2006 mil de los autonormes 80 mil de los apóstoles del ayuntamiento 80 mil de los apóstoles 160 mil euros que lo utilizáramos para sacar la línea y eso de coger el dinero de la caja y gastarlo lo hace más tonto habrá que pelearlo aquí habrá que intentar sacar algo es verdad sacamos 80 mil euros es poco otros son los que hubieran sido los 160 también se ha puesto la ecuación al colegio ¿no? todas esas gestiones que se han ido haciendo y se han adquirido los terrenos por valor de 600 mil euros que no los hemos pagado porque están a compensar en una unidad de desarrollo como es la zona del vago en el cruce de la academia de la granja entonces parece que las cosas no se hacen pero se está trabajando y se hacen cosas y eso en la solución para el parlemento de Pabrión bien parece que no se hace nada parece que todo esto en la iniciativa privada no se día en dos meses sabemos lo que cuesta y lo que tarda sacar adelante esos temas cuando la iniciativa es pública pero bueno seguimos llevando para el próximo problema del tema de la que no vamos a hablar ya porque ya no es la plataforma no hace falta nada porque ya está conseguido y ya se pone en marcha del tema del centro de salud ahora parece que hay un señor portavoz que dice que hay problemas con la inundabilidad que hay problemas de ubicación que no sé qué bueno perfecto perfecto hay un proyecto ya de en cuanto a la inundabilidad que se ha remitido a la Confederación Hidrológica del Bueno es importante decirlo porque sería la misma parcela donde podría ocuparse el instituto y tenemos luz verde por parte de la Confederación de que la zona no es inundable y ahora lo último es que la semana pasada han estado técnicos de la Junta de Castilla y León y estamos pendientes de fijar un convenio urbanístico entre las partes para que cada uno se comprometa a la parte que se tiene que comprometer la consejería por un lado y el ayuntamiento por otro por lo cual se está trabajando en ese sentido en cuanto a que también se ha dicho aquí en las Cortes sus compañeros podrán encontrar sí los compañeros podrán encontrar las Cortes en una comisión de educación en la que yo no estoy presente primer punto segundo punto en el que miembros de la plataforma subían fuego se reunieron con todos los grupos políticos y acordaron una proposición no de ley y esa proposición no de ley que la tengo aquí delante que todavía no está transcrita me han pasado el borrador que está aquí encima que está aquí encima dice lo siguiente que siempre y cuanto aparte de todo lo que venía previo de excepción de terrenos y demás que tenía que haber un estudio previo no, no, no por favor aquí nos puede intervenir el alcalde y los concejales no vamos a entrar en eso no, no aquí está bien claro porque lo tengo aquí y está el borrador el borrador todavía no está mirado el libro de actas está el borrador los concejales por favor los compañeros populadores de la fracción popular votaron en contra porque lo que se había acordado con los representantes de la plataforma era era que había que hacer un estudio previo y eso a última hora se quitó no, no, no es que está aquí a última hora perdón no, no no voy a entrar en elante es que está aquí lo escrito se ve se quitó el estudio previo con lo cual la consejería dijo que sin estudio previo no iba a hacer absolutamente nada el estudio previo incluso ponía que deberían estar realizados antes del 28 de febrero supongo que esté realizado supongo que esté realizado ese estudio previo y a partir de ahí que se irían dando los pasos para que el ayuntamiento pusiera el terreno a disposición para las construcciones del futuro instituto pero sin ese estudio previo no iban a mover ni a hacer absolutamente nada y cumplía el plazo del 28 de febrero dicho esto el partido popular y creo que tanto el concejal como el asunto Ramón Fernández estamos totalmente de acuerdo no en apoyar la moción en los términos que quería planteada que era para la construcción del instituto sino también y me parece muy bien y lo puso en antecedentes en su día la concejal de la construcción de la carril pastor diciendo que había críos que se quedaban fuera porque no había plazas suficientes para el centro de formación profesional me parece estupendo me parece estupendo que se pida tanto el colegio como el centro o perdón tanto el instituto como el centro de formación profesional pero si no lo hemos firmado de primeras es porque nadie nos ha pedido que lo firmemos después lo del tema hay que saber también cómo funciona la corp parlamentaria la corp parlamentaria en las cortes generales del estado y en las cortes de castilla y verón también hay muchas diferencias también dentro del partido socialista el señor tuta casi bien más menos ha votado unas cosas en contra en el gobierno central y ahora en cuanto a las cortes de castilla y verón vota todo lo contrario y los presidentes Juan Vicente Guerra se lo estaba que iba a recriminar que hubiera sido todo también usted votó a la bajada de no sé cuántas cosas usted hizo esto usted hizo lo otro y ahora está aquí pidiendo los votos de lo contrario la corp parlamentaria hay que conocer lo que no se puede dudar es el compromiso de las calles que en este caso se representa a todos los vecinos del municipio que me da que decir un contago si represento lo tengo muy asumido lo tengo muy interiorizado que cuando he entrado de la calle por eso hay cosas que aunque no se puedan entender hay que hacerlas y a vosotros si algún día os toca gobernar también no se debe hacer nos va a tener más remedio y se os pediréis un poco de edad para que con este tipo de temas se nos apoye a la política rastrena en ese sentido la política rastrena que se construye el colegio el centro de salud y el instituto también ya vale ya las plataformas también y vamos también a hablar nadie a más para insultar también a la calle para ponerle a parir en ese sentido cuando es un tema como muchos otros como muchos otros que cuando presentan aquí la licencia si cumple con todos los sacramentos pues se va a tener que dar la licencia y si no cumple pues no se va a poder dar y ya está que no consiste en venir a insultar a nadie que si ha habido insultos en ese sentido no por parte por favor de Podemos que no sé porque sea por lo aburrido pero sí pero no estoy mirando para la bancada de la oposición estoy mirando para la bancada bueno no necesitamos tampoco lo que ha dicho a ningún tipo de cosas a ver si tenemos un poco de cosas bueno el que defináis el tema en cuanto a la población hombre la que hay que decir la que hay que decir que las poblaciones no son las iguales hay alguna población que las habéis nombrado igual está a 30 o 40 kilómetros de la capital con lo cual no tiene nada que ver algunas poblaciones las habéis nombrado de la de la de la serie que no entonces vamos a ver si hay algunas cosas como tenemos que hablar y además y además yo estoy totalmente convencido que la consejería va a ser sensible con este tema y cuando tenga todos los estudios pertinentes encima de la mesa va a tomar su decisión la colaboración y el compromiso por parte de esta corporación no va a tener ninguna duda no vamos a ser dudosos en ese sentido la colaboración va a ser de las frutas pero los que tienen que mover ficha pues entonces tienen que decir primero nosotros tenemos puesto encima de la mesa que también lo para nosotros obvio es en el reconocimiento pues también lo conocemos pero a lo mejor la consejería no lo quiere a lo mejor la consejería no tiene ese terreno entonces vamos a ver si nos ponemos de acuerdo todos si ellos hacen el estudio actual si comprometieron tenerlo antes del 28 de febrero y a partir de ahí si nos piden los terrenos nosotros los ponemos a disposición ¿por qué vamos a poner nosotros los terrenos a disposición hoy si mañana dicen que no van a querer esos terrenos si quieren nosotros es perder trámite tiempo organizaciones y yo creo que no estamos en eso entonces vamos a ver si no nos agobiamos en este sentido y vamos dando los pasos pertinentes los pasos que tenemos que dar y a partir de ahí tiramos todos a una pero digamos todos a una sin tener en cuenta y los temas políticos si me gusta que no hay un rédito político pues de ahí yo creo que vamos a pegar bien vosotros en ese sentido al final las dos votaciones en contra del instituto son mociones las dos son mociones son un conjunto de intenciones son un conjunto de intenciones yo puedo mañana estar en la posición en las cortes y decir quiero dos millones tener unos pasos de salud y el alcalde que esté aquí a lo mejor que está aquí gobernando a votar contra claro porque es una moción de subunción de intenciones y hay partida presupuestaria y están los datos definidos y hay un estudio previo y hay absolutamente nada entonces pues entre ellos podemos tener tres o cuatro o cinco y además ya seguimos y pedimos para el centro de salud y pedimos para el instituto y pedimos para podemos pedir para lo que queramos pero los planteamientos no no entonces así es así los planteamientos tienen que ser serios a la hora de pedir también lo que tienen que ser serios no que es el que no trae una moción que vuelvo a repetir es un poco de intención y que no le olvida absolutamente nada a la receptivo pues no es para romperse tampoco de ese sentido en cuanto a los problemas en cuanto a los problemas pues contestar al portavoz del PSOE en cuanto a los problemas en el centro de salud que se pusieron en su vida encima de la mesa están resueltos y los que no habrá un compromiso de convenio de resolverse todos ellos y para finalizar la implicación de esta tarde con un municipio y el compromiso que aunque no no tenga nada tiene que ser de cara ningún miembro del grupo de la oposición gracias vamos a ver yo sin entrar en más cosas porque después de este mitin bronca que nos ha dado el alcalde sin entrar en más cosas yo desde luego no consento a ningún político que me diga que la movilización ciudadana no sirve para nada los derechos todos los derechos que tenemos la clase trabajadora es a través de la movilización ciudadana en este caso tanto los adiles como el centro de salud como el instituto cuando se ha empezado a mover algo políticamente es cuando la gente ha empezado a protestar y a crear plataformas y ha empezado con las pancartas yo sé que al alcalde esto le parece populismo yo estoy a favor de este tipo de populismo son dos formas de ver las cosas yo a usted no le digo nada yo no le llamo ni sinvergüenza ni le llamo nada simplemente yo defiendo defiendo que la gente tiene todo el derecho tenemos derecho a huelga también en este país la gente tiene todo el derecho a hacer plataformas a chillar a fijarse y a manifestarse y a exigir que se cumplan derechos tan importantes como la educación pública la sanidad o sea yo sé que no es ideología de un partido como el Partido Popular la derecha nunca ha querido que haya movilización ciudadana no lo ha querido nunca ellos han movilizado a veces detrás de pancartas cuando viene lo de la ley del aborto cosas así pero si no jamás se ponen detrás de una pancarta pero hay otra gente con los mismos derechos que usted y que la gente del Partido Popular que piensan así que si creemos en la movilización ciudadana y estamos viendo además día a día que si la gente no se mueve si no chilla si no protesta aquí no se consigue nada están ahora mismo los pensionistas también exigiendo sus derechos si no se mueven los pensionistas aquí les matan de hambre entonces por favor un poco de respeto a los que pensamos y estamos al lado de la gente no es populismo ni se buscan réditos desde Izquierda Unida siempre se ha defendido eso no solo cuando hay elecciones siempre y acabo de decir hace un momento que nuestros programas electorales de todos los que estamos aquí venía este tema del instituto por lo tanto no estamos haciendo populismo no estamos haciendo populismo gracias muy bien muchas gracias tiene una palabra al portavoz de Pérez si gracias yo reitero mi gratitud a la plataforma yo también soy consciente de que a veces la presión de los ciudadanos es muy importante me ha tocado estar aquí estar en diputación también en otros temas y con el tiempo se tarda mucho se consigue obviamente estamos en una humanidad que no es la nuestra lo sigo manteniendo y siempre lo que toca a lo que es León lo toca es decir imaginamos algunos ejemplos y bueno tocó al juelo tocó al juelo porque el próximo candidato del PP seguramente sea Alfonso Mallorco que fue presidente de la invitación y es alcalde de Salamanca pero efectivamente creo que es importante y apoyo total lo dije en el primer momento sin ninguna duda en este caso y en todos y solo modificamos el punto 1 donde dice yo sé que a veces si no hay que ir muy lejos para que se quede salir del camino pero si queremos proponer que ese centro que sea la también incluya por el profesional alguien tiene que decir donde lo vamos a poner pero al final no sé si tenemos que ser tan exigentes que no lo somos me gusta cuando hago mociones a la Junta de Valladolid exigir lo he hecho toda mi vida pero bueno estar también también parece que lo exigimos sino que pedimos por favor si ahí vamos a incluir después de que forma vamos a hacerlo por ejemplo que todos estamos de acuerdo en que queremos un centro un instituto y además queremos también que se concentre la posibilidad de que ese centro lleve la formación profesional aunque la opción la apoyamos la presentamos bueno no lo habéis redactado también gracias los datos correctos que ha dispuesto si es conveniente pero que decidamos todos en esto incluso el alcalde me parece el Partido Popular el Ramón que aunque no se la llamó creo que cometimos un error porque Ramón a mí me ha transmitido que quería firmar esto también pero bueno si vamos a hacer algo no vamos a hacer algo al final vamos a poner una línea más ahí o vamos a poner un punto más o no es conveniente en cualquier caso bueno yo entiendo al alcalde es muy difícil la situación que tiene y yo creo que gracias a estar pero estar allí en un grupo mantener la disciplina del grupo y cuando le tocan cosas que al pueblo no te gustaría que fueran de otra forma pero bueno así es la política nos ha tocado estar en todos estos sitios nos ha tocado que nos insulten cuando somos alcalde cuando no lo somos y a lo mejor un sinvergüenza que se ha imputado una trama de corrupción más grande de España que es el que es un periódico te pone una mierda que te ha pasado o te pretende llevar muy muchas gracias el exportador de la ley que me tiene la palabra muy bien bueno pues por partes para la intervención desde este grupo nunca ha recibido el señor alcalde ningún insulto de nuestra parte hemos tenido el máximo respeto por su persona y no confunda la crítica política que hacemos lo más duro posible cuando es el caso como la falta de respeto a la que nunca hemos llegado en segundo lugar a usted no le gusta que nos hacemos cosas cuando hablamos nosotros en las emociones y cuando estamos debatiendo cualquier tema pero usted cuando interviene en el caso de la ley el centro de salud la línea eléctrica la planta de biomasa lo que vota Tudanka en el congreso todo cuando estamos hablando del instituto de Villegas de este lugar el pariódico no ha firmado esta moción y se ha preguntado ¿por qué no la ha firmado? bueno pues la plataforma le pidió una reunión el 15 de noviembre y está esperando la respuesta a esa reunión luego si le hubiera dado audiencia desde esa fecha del 15 de noviembre probablemente la hubiera podido firmar pero por lo que creo todavía siguen esperando la respuesta a esa petición desde el 15 de noviembre bien eso contesta a la pregunta de por qué no la han firmado bien cuarto ya sabemos que lleva tantos años en política nos lo recuerda cada día y que otros llevamos muchos muy pocos bueno quizá porque como lleva tantos años en política igual podía haber reído tanto que el colegio de los Adiles iba a quedar pequeño como que el instituto de la universidad desde hace muchos años que siempre lo recuerda que lleva muchos años en la política 5 el tiempo que se lleva viviendo en el municipio no sé si nos ha pedido alguno para presentarnos a las elecciones nos queríamos a otros o pedidos de Villaquilandre o alguna cosa para presentarnos a las elecciones porque siempre sale a colación que los miembros del equipo gobierno viven o han nacido todos en ese municipio una cosa es donde nacen y otros donde viven algunos en la actualidad no sabemos donde viven 6 en la comienda o cristal una de esas lejísimos de Valladolid son municipios son municipios de la de Valladolid bueno de compro de 3 1 y fue los tarejos de los otros dos y comparados de la comienda con el clave y comparados de la combinación que tienen los otros y comparados cuando termina que viene que está que estés aquí claro que arroyo de la comienda y cristal son municipios de la capital de la capital de Valladolid lo conoce antes que viene eso y 7 lo que ha dicho usted el volgador se le sentió una nota de prensa con una nota de prensa que mandó la plataforma el día 15 de noviembre y se le sentía que le pidieron una cita para grabarle ese tema y pedirle su apoyo en la moción en esa nota de prensa dice textualmente que el portavoz de la comisión de educación de las cortes de casillería Jesús Alonso ha intentado usar a la plataforma extrayendo textualmente por un instituto un proyecto como excusa para intentar dar la propuesta de la construcción de un instituto en el municipio la intervención presentó como opinión de la plataforma un borrador del que usted ha aburrido de una propuesta de PNR que partió del PSOE y que se envió desde la plataforma el pasado 4 de octubre tras la reunión que mantenimos todos los grupos en las cortes y dicho borrador jamás tuvo respuesta a valoración alguna por parte de él dicho borrador fue desechado por la plataforma tras la reunión mantenida el 9 de octubre solo 5 días más tarde con el director general de política educativa escolar el director provincial de educación de León y la jefa de servicio jurídico de administración y planificación si usted hubiera atendido a la plataforma y no hubiera recibido después de esa petición del 15 de noviembre yo no tendría que estar leyendo esto y ellos se lo hubieran comunicado gracias tiene la palabra el portavoz del PSOE para empezar nosotros sí que queremos que las plataformas son positivas sobre todo cuando ven a poder el interés general y sirve para beneficiar a todos los vecinos a los que les guste o a los que apoyan o a los que no apoyen las iniciativas que estas plataformas defienden consideramos que los políticos y que representamos las instituciones y que estamos sobre todo cuando están gobernando están armando de lo que puedan ser técnicos y lo que puedan ser personal de la administración en la que gobiernan cuando se les presenta un documento que a priori puede parecer incompleto por falta de algún apartado para iniciar o para que esté más completo de buena voluntad o de buena fe un político debería decirles os falta esto para que esto sea más completo que esto sea más que no tenga ningún reparo desde un punto de vista de que nosotros o bien respaldemos o bien esto pueda tener una continuidad porque si se coge si se alude un borrador o que falta de un apartado o que por ese apartado ese borrador es incompleto lo suyo es que con esa presentación del borrador se hubiese notificado sobre todo a alguien que está manejando esto permanentemente teniendo en cuenta que las plataformas son ciudadanas que no tienen una continuidad política que no están continuamente viendo papeles ni están trabajando en otras habitaciones administrativas con lo cual de buena fe yo entiendo que un buen político o alguien que está hablando por el interés de lo que ha dejado el documento que se le presenta sí que lo completaría o le sindicaría a la plataforma para que esto fuera llegase a algún puerto donde deberíais enfocarlo de esa manera en política y por lo menos desde mi punto de vista o así que me interpreto estamos para hacer declaraciones e inspecciones para marcar hojas de rutas que pueden llegar más menos tiempo a un determinado fin con lo cual plantear con que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las ubicaciones planteadas por por lo que es el tema de servicios de los asesinos iniciales pues no deja de ser una pérdida en el camino pero el fin es la construcción del instituto que la ubicación no es adecuada se puede plantear las otras ubicaciones pero obviamente si no se inicia los estudios nunca se va a dar al final una parte perfecta el 28 de febrero pero es que previamente ha habido bastante historia relacionada con el tema del instituto o sea esto es algo que ha movido la plataforma que la plataforma se ha constituido creo que fue en el año pasado en agosto del año pasado pero es que previo a agosto del año pasado ha habido mucha trayectoria empezando por una PNL que hemos citado en octubre del 2015 un plan de inversiones sociales espiritarios de 2016 y ahora la plataforma está intentando movilizar más el tema porque ve que al final este tema se politice y porque al final da la impresión de que se va a marcar tanto se va a poner la medalla como se va a poner un partido político pues se va a hacer una plataforma ciudadana que puede estar formada por gente de diversas ideologías incluido de importantes del PP ¿de acuerdo? entonces entendemos que para la política la política está participando de declaraciones de intenciones entonces si por traer aquí emociones al alivinamiento y que se voten a favor ya se está comprometiendo una partida presupuestaria y ya se está comprometiendo que se está intendiendo que esa partida presupuestaria va a quedar condicionada a una ejecución final es que estamos locos es que la política es una declaración de intenciones de hecho cuando uno presenta el programa electoral no lo cumple al 100% o lo ha cumplido alguna vez el 100% en el PP o el PSOE pero son hojas de vuelta que se ha fijado y en función de los tiempos y de las prioridades se van cumpliendo más o menos y luego al final del ejercicio ya está la ciudadanía para premiar o para castigar o para apostar o para no apostar por quien ha liderado un determinado programa con el que se han presentado a las elecciones ¿de acuerdo? entonces entendemos que todas las noces que se termina en este ayuntamiento no son al 100% no tienen por qué ser al 100% ejecutiva son declaraciones de intenciones y esas son declaraciones de intenciones que es la primera piedra que hay que poner en una hoja de ruta apuntar ahora dentro de mi agenda de prioridades o dentro de mi agenda de actuaciones tengo que incluir esto que hasta la fecha no estaba incluida y simplemente por eso traemos mociones con carácter reiterado a este pleno porque vemos que no se incluyen las cosas que se ponen en estas mociones como pueda ser el tema de construcción del instituto no se incluyen dentro de todas las noces de los ayuntamientos nada más muy bien muchas gracias bueno ya este es el colmo de los colmos el que me llega a decir ahora el portavoz ahora me ha quedado que como a mi me pidieron una cita el 16 de noviembre y no he accedido a los colmos y ya les he recibido antes tendría que hacer una hoja de ruta de dar cuenta cada 15 días o cada 10 días tendría que reunirme con toda la gente me voy a reunirme cada 15 días con los mismos me voy a reunirme bueno pues como no el atleto no hace ya reunirse y pidieron una reunión que por eso no les hemos llamado ahora para firmar las opciones lo que me están contando que ese día ese día hay una cita pedida está en el ministro de entrada por parte de miembros de la plataforma que ya lo que usted ahora se dice en el portavoz de los miembros de la plataforma no se ve bien vale perdón primer punto primer punto de lo que me piden de lo que me piden ese día conocer que pasos ha dado el alcalde ante la consejería de educación ante estos organismos desde la primera reunión celebrada el pasado 28 de septiembre con esta plataforma para acceder a la parcela propuesta por el ayuntamiento de la clave situada aquí en los pancemos junto al director y futuro centro de salud con el fin de que la Junta de Castilla y León construya un instituto de educación secundaria en nuestro municipio aquí donde pone lo de la firma de la moción de que segundo punto conocer su valoración sobre el voto en contra emitido por el grupo parlamentario popular en la comisión de educación celebrada el 14 de noviembre de 2017 a la PNL presentada por el PSOE cuya propuesta de resolución fue acordada con esta plataforma y apoyada por todos los grupos de la oposición que decía lo siguiente donde pone aquí que es que vamos a firmar una moción de que mentiroso no mentiroso no aquí no se pedía en ningún momento en ningún momento se pedía que apoyáramos una moción de todos los grupos ni de nadie sobre este tema se pedían otras cosas vamos a ver si ya tengo las cosas claves y aquí pone las Cortes de Castilla y León y la Junta de Castilla y León iniciar de forma inmediata los trámites necesarios para la construcción de un instituto de educación secundaria de Bietam incluyendo una partida específica a tal fin en los presupuestos de 2018 y comenzando las obras antes de tirar de la dictadura esto es lo que pone aquí en el hielo de pie de la cita pero lo que me pasa a mis compañeros y lo que me dicen y tengo por qué creer que acordaron con los miembros de la plataforma y con todos los portavoces de los grupos políticos fue algo parecido pero que cambiaban en lo siguiente las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a iniciar inmediatamente por parte de la Consejería de Educación la elaboración de un estudio para determinar la necesidad de construir un estudio de desigualdad secundaria en el municipio de Bietam y como no se quiso variar eso el Partido Popular en esa comisión por cierto la que yo no estoy presente pero me da igual que no esté presente por ese pequeño matí votó en contra no porque el Partido Popular de las Cortes se oponga a la construcción del Instituto algunos de esos de los compañeros que tenían representación en las Cortes vieron ahí una oportunidad de trajista para sacar la foto y decirle por qué votar Popular y por qué que la vota en contra por esto y después aunque se rastrean las escrituras se rastrean y se rastrean toma mi enazo al lado lo que le he dicho es que usted como ha hecho un apunte y se ha dirigido a mí en el sentido de ser y por lo que ha de vivir aquí sí, sí, sí sí, sí nos conocemos porque usted lo va diciendo por ahí por eso me doy por el áudito sí, sí, sí por eso por eso me doy por el áudito porque usted lo va diciendo por ahí y hay que ser ruin ruin y miserable para meterse con temas personales mi compromiso independientemente de mis problemas de mis problemas que para mí es un problema para mí es un problema personal mi compromiso con el municipio está por encima de todo y lo he demostrado muchísimas veces y usted cuando por desgracia se queda sin argumentos políticos como pasó en el pasado con un otro compañero del partido político pues vamos en la línea de afrontación y donde más duele es verdad que este alcalde debe ser muy malo a lo mejor si no fuera tan malo entendiendo la situación personal seguramente hacía 10 años hacía 10 años que ya tenía esa situación resuelta pero soy una cosa que me he visto por los pies otros no pueden decir lo mismo y caer en eso en los temas personales es muy ruin aunque usted no diga nombres pero sabemos todos a que nos estamos refiriendo sabemos todos a que nos estamos refiriendo y todos nos conocemos en el municipio y todos tenemos amigos y conocidos y sabemos lo que se dice por ahí pero bueno cada uno sabrá la política va a pasar señor Juan Moro la política va a pasar como usted y para mí afortunadamente a lo mejor en algunos casos va a pasar la política y van a ayudar a las personas allá cada uno que se consigue procedemos a la votación señor secretario no, no, no procedemos a la votación yo creo que estamos vamos a ver yo creo que está yo creo que está bastante definido vamos a ver vamos a poner el punto uno señor secretario vamos a poner el punto uno y está la consejería de educación a que tomen las medidas para en la presencia de legislatura convencer los trámites para el instituto de enseñanza secundaria aplicable ese punto queda ahí no, pero ahí tendríamos que añadir y convencional lo de FP eso es lo que yo me lo quiero era lo que quería decirle vamos, añadimos 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 nosotros señor secretario tanto el partido como el partido popular nos añadimos a la moción pero no porque nos olvide nadie no porque nos olvide nadie porque es que uno va a decir no es que les han obligado porque hemos presentado la moción pero no, no ustedes están totalmente de acuerdo en que vayan los términos de construcción de institutos de enseñanza secundaria y centro de conocimiento de los estudios en cuanto al punto número dos lo dejamos supuestar y está en la intervención ubicante a que la mayor prioridad posible ponga legalmente a disposición de los terrenos de la Junta de Castilla los terrenos necesarios para poder iniciar los trámites con los colectientes nosotros el punto dos perfecto pero nosotros podemos iniciar todos los trámites y machacar al urbanismo y a la secretaría municipal para que se pongan estos terrenos a disposición y si la consejería no tira para adelante porque nos tira aquí cambiado y quiere otros terrenos estamos perdiendo todo el trámite administrativo pero si no se hace ese esfuerzo nosotros iniciamos los trámites para una vez que hemos notado el espacio para el tratatorio del centro de salud ubicar la parcela aquí para el instituto no hay ningún problema que el urbanismo haga ese esfuerzo en ese sentido entonces en esos términos votamos la opción en los términos en los que está escrita añadiendo la expresión y un centro de formación profesional en el primer lugar que incluya enseñanza de formación profesional que incluya enseñanza de formación profesional yo diría yo diría no sé si cuento yo diría contemplando la posibilidad de que aprovechando algo así no seamos no 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 Sí, sí, sí. Unanimidad. Siguiente punto de la regla, por favor. 32. No centro de un grupo municipal secular, el encendimiento de la interna para apoyar y inserir a la presión de la interna del SAT. Como vamos a ver las nociones, entiendo que el grupo o algún representante del grupo o portavoz del grupo defenderá la moción, yo necesitaría una parte dispositiva que es la parte de los escuarios que se propone adoptar al premio. Primero, su apoyo a la figura de la presión permanente revisada y incorporada a la presión permanente revisada por la ley orgánica 1-215-30 de marzo, por la que se modificó la ley orgánica 10-1995-2013 del Código Federal. Segundo, instalar los efectos un punto de la regla de la presión permanente revisada por los diputados a que le consideren su postura sobre la devolución de la presión permanente revisada. Gracias a todos los estudios del Ministerio de Justicia, a los grupos por el Congreso Senado y de las Cortes de Castilla y León, y a la justa del Gobierno y a la Federación de los Diputados. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buenos días. Simplemente para argumentar la sonitud en que el resto de los diputados de esta corporación nos apoyen en defender la presión permanente revisada es debido a que, por ejemplo, el Partido Popular quiere mantener este apoyo a la permanencia de la presión permanente revisada en el Código Penal frente a la proposición de la ley orgánica que pretende derogar este instrumento penal que ha sido apoyado por el resto de grupos parlamentarios del Congreso. Esta presión permanente revisada fue incorporada en el Código Penal en la reforma que realizó el Gobierno de la ONU en el 2015, en el convencimiento de que es un instrumento útil ante delitos gravísimos. Es conveniente constatar que se ha producido la rehabilitación, o sea, que se ha producido, es conveniente constatar cuando ha habido una rehabilitación que es penada, no por el transcurso del tiempo, sino meditando que una persona que ha cometido delitos muy graves haya cumplido con el fin de resocialización. La presión permanente revisable es una vera extraordinaria para supuestos de extrema gravedad, tales como asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable, asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal, omicidio del rey o del heredero de la corona, terrorismo como consecuencia de muerte, omicidio del rey, o del Estado extranjero u otra persona internacional, omicidio del tratado que se ha llegado en España, o en casos graves de genocidio y delitos de exaumanidad. Esta presión permanente revisable no significa que sea cadena perpetua, ni que es una pena definitiva, sino que es un mecanismo para compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y reinserción de las penas de prisión en nuestro país. Este debate sobre este tipo de pena no tiene nada que ver con el cumplimiento íntegro de las penas, puesto que ambas son compatibles. La presión permanente revisable no renuncia al mandato de la Constitución de los artículos 15 y 25, párrafos 2, ni a la reinserción del penado. Una vez cumplida una parte mínima de esa condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá regresar su situación personal, como se explica en la exposición de motivos de la ley orgánica asistente. Una vez cumplido el tiempo mínimo de pena, añade que si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva visión de su situación. Y si por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para que la ley de libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se pongan condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción en la sociedad. Esta pena es plenamente democrática y su constitucionalidad ha sido avalada tanto por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado. Es un instrumento además de escasa utilización, pero en casos extremos es conveniente que nuestro ordenamiento jurídico lo tenga previsto. Además, también es una pena habitual en otros países de nuestro entorno, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado la decisión de la ley interrevisable un modelo ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos al incluir mecanismos de revisión de esta condena. Y también la Convención de Derechos Humanos considera, por ejemplo, establece que no se encuentra la pena capital ni de prisión perpetua ni sin posibilidad de escarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad, para producir al menor en este caso también. Por tanto, pues, como Partido Popular, que solicitaría que apoyas en esta moción, porque como he dicho, son para delitos de extrema gravedad, para unas condiciones en las cuales no quiere decir que este penado vaya a quedar permanentemente o que sea cadena perpetua, sino que existe esa posibilidad de revisión de la condena y que siempre... No, 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 perdón. Y que siempre que se considere que esa persona está preparada para su reinserción en la sociedad, por supuesto, volverá a la vida en libertad. Pero sí que es verdad que creo que todos somos concededores de ciertas noticias acentidas últimamente, en lo que se dan muchos casos en los que personas que han cometido un delito de asesinato con extrema violencia y demás han cumplido esa pena a la que fue condenado, luego se han reinsertado en la sociedad y lejos de la realidad vuelve a cometer un delito similar o de la misma gravedad. Yo creo que también, aparte de proteger al penado, hay que proteger a las víctimas y que desde luego el castigo tiene que ser un poco en consonancia con el delito cometido. Y simplemente les pediría que nos apoyasen. Gracias. Muchas gracias, intervenciones. El portavoz nos quita también la última palabra. Gracias. Bueno, decir que tanto mi compañera Ana como yo vamos a votar a favor de esta noción del Partido Popular porque nos parece que estamos últimamente, por desgracia, sometidos a un tipo de delitos realmente horribles que están causando un gran impacto social. Además, estamos también siendo testigos como delincuentes que disfrutando permisos penitenciarios o incluso libertad convencional o demás otras formas que les permite la ley que están volviendo a recibir en delitos que también se están demostrando y están diciendo los psicólogos que son delincuentes que no son receptables. Hablamos de violadores, por ejemplo, y de pederastas. Unos crímenes horrendos que creo que, bueno, la posiblemente revisable no atenta contra el derecho de los penados puesto que hablamos que no es una prisión permanente, sino que se demostra que está en condiciones de ser receptado y de ser en peligro para la sociedad, podría ponerse en libertad. Por lo cual, vamos a votar a favor de esta noción. Gracias. Desde el Grupo de Izquierda Unida, como ya hemos manifestado en más ocasiones cuando se habla de este tema, vamos a votar en contra y vamos a votar en contra y os voy a decir un poco los argumentos del porqué. La pena permanente revisable es un eufemismo de cadena perpetua y fue reintroducida por el Partido Popular en la reforma del Código Penal que se realizó en el año 2015. Esta pena fue aboída durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928 y excluida de todas las modificaciones legislativas posteriores. Es decir, el Código Penal aprobado por el Partido Popular nos retrotrae a una situación de hace un siglo. Desde el principio, como digo, hemos manifestado nuestro rechazo porque vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, ya que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La prisión permanente revisable vulnera claramente este principio constitucional, pues difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización, por mucho que se prevea una incierta revisión de la misma a los 25, 28, 30 o 35 años en unos casos. La indeterminación de esta revisión no garantiza ningún horizonte de libertad, genera una gran inseguridad jurídica. Parece que volvamos con esta pena a las ya olvidadas sentencias indeterminadas, contrarias a los principios fundamentales de un derecho penal liberal y garantista, y que tantos abusos produjeron en otros sistemas penales. La pena que introdujo la reforma del Partido Popular es contraria al principio de humanización de las penas, recogido en el artículo 15 de la Constitución, que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan sólo un fin de castigo, así como a la dignidad de la persona garantizada en el artículo 10 de nuestra Carta Magna. Porque el concepto de justicia, entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad, no es un concepto aceptable en un Estado social y democrático de derecho. El argumento de la proporcionalidad no justifica la cadena perpetua, sino es desde una visión propia de la ley del tailón de la justicia, incompatible con nuestro Estado de derecho. El argumento de que en nuestro entorno existe una figura penal similar en Austria, Luxemburgo, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Holanda o en Alemania, no es cierto, sino desde el punto de vista meramente semántico, ya que en estos países, a diferencia de España, el reo puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido los 15 años de condena o entre 15 y 23 años en el caso de Bélgica. El ministro de Justicia, Rafael Catala, argumentó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había avalado la compatibilidad de esta medida en el artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo que no dijo es que el mismo tribunal ya ha dictado resoluciones que denuncian que la prisión permanente revisable vulnera el artículo 5, el que obliga a buscar la reinserción de los presos. Los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado por los recortes, denuncian que el planteamiento que hace de revisión de condena es tan lejano en el tiempo que dejas al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta. Entidades de derechos humanos, la mayoría de catedráticos de derecho penal y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, también ha manifestado su más férrea oposición a esta pena. En distintas resoluciones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo que vela por el respeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha advertido que cualquier pena de reclusión efectiva superior a los 20 años puede llegar a ser considerada como trato inhumano, cruel o degradante, y por tanto se contraría al derecho internacional, además de alejarse de los objetivos de la sanción de garantizar la reintegración social del infractor. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios es del 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a la europea que se sitúa en un 0,92. En cambio, el número de reclusos por 100.000 habitantes en España es muy superior al de los países de nuestro entorno, 147 pesos por cada 100.000 habitantes, frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania. Ello evidencia que, a diferencia de los países de nuestro entorno que dedican sus recursos a reinsertar a los presos, en el caso del Gobierno de España, se vulnera este mandato constitucional, y el único objetivo es ser punitivo. Por eso, vemos necesario cambiar este paradigma. Creemos que el objetivo del Partido Popular, cuando introdujo la prisión permanente revisable, no se fundamentó de acuerdo con el análisis de las cifras, en un criterio jurídico de mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia, sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos, que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. Es uno de los ejemplos más claros de populismo punitivo. El Código Penal dejó de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda. Desde luego no necesitamos una cadena perpetua adicional a la que de hecho realmente ya tenemos, pues tenemos una pena de 40 años de prisión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de UPL. Muchas gracias, señor Alcate. Bien, estamos ante una oposición, una oposición que trata de divulgar para revisar, para incluir ciertos supuestos, otros supuestos más. Yo creo que esto es un tema de conciencia, que es verdad que nuestro partido ha utilizado una instrucción y como pueda conciencia a otros. Seguramente, si removiéramos conciencias, pues unos dirían una cosa, otros dirían otra. La conciencia de mi compañero en la mía es que las penas, cuando se producen por ciertos edificios, deben de cumplirse. Se deben revisar, pero sí que es verdad que esos supuestos hay que tener mucho cuidado con ellos. Por lo tanto, vamos a apoyar esta oposición porque nuestra conciencia nos dice que en ciertos supuestos es necesario que las penas se cumplan. Con una revisión, si el infractor ha cambiado, por lo tanto, nuestra conciencia dice que vamos a apoyar. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Arreguidame. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros hacemos ya que también nuestro voto va a ser en contra. Como decía la compañera Elena, este término es un eufemismo, prisión permanente revisable de cadena perpetua. Que ustedes aprobaron en marzo de 2015, en solitario, y sin escuchar absolutamente a nadie. Más de 200 jueces, fiscales, catedráticos, universitarios, han firmado un manifiesto en el que afirma que es una pena contraria a la Constitución. A esta afirmación se han sumado jueces para la democracia, asociación de jueces agora judicial y la unión progresista de fiscales. ¿Y qué dicen estas asociaciones? Entre dos más cosas, estas. El juez penal, tras la reforma de 2003, se ha permitido cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisión y había endurecido notablemente el acceso a los beneficios penitenciarios, por lo que, de facto, ya existía la posibilidad de una pena con un régimen civil. Dos. En los países de nuestro entorno cultural y político donde hay cadena perpetua, no existe, al mismo tiempo, un régimen de cumplimiento efectivo tan duro como el introducido en el año 2003. Se trata de una pena contraria a la Constitución, pues se contrapone a principios básicos del derecho penal civilizado como son, entre otros, los de legalidad y temporalidad de las penas. Cuatro. La regulación vulnera el mandato constitucional de orientación de las penas a la reexección, con los brazos legales establecidos para la revisión excepcionalmente largos y el tiempo de cumplimiento impuesto para el acceso a determinados beneficios previdenciales. En resumen, desde nuestro grupo creemos que deberían invertir en educación, en valores y en igualdad. Deberían potenciar los medios que garanticen nuestra seguridad, modernizando y valorando de verdad nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Deberían dotar de fondos al pacto de Estado contra la violencia de género. Deberían poner más énfasis en dotar a la justicia de medios suficientes que le permitan ofrecer respuestas más ágiles. Y por último, pensamos que no pueden seguir interpretando el papel de defensores de la seguridad y la libertad, intentando legislar en función del dolor de las víctimas o de los casos mediáticos. de los casos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quien va a intervenir el partido socialista, el viceportador, tiene la palabra. Sí, buenos días a todos y a todos. En primer lugar, y para que no te ponga ninguna duda, indicar que en el grupo socialista nos solidarizamos con la víctima de los actos violentos y con sus familias. Cuando uno tiene que recordar una moción como esta, lo primero que piensas ¿qué me pasaría si me pasas a mí? Y sí, si me ocurriera, apelando la conciencia que decía Lázaro, desde el corazón y desde el dolor, creo que pensaría en la pena de enfermar en la cadena perpetua e incluso en la pena de muerte. Pero quien legisla, tiene la obligación de hacerlo desde la razón, sino desde el corazón. El sistema penal de un país debe basarse en la justicia y en los principios de reeducación y de inserción social, como así viene expresado nuestra Constitución. La ley de prisión permanente revisable está recogida en el Tribunal Constitucional y muy probablemente cuando dice sentencia será considerada Constitucional. Pero eso nos da igual. Este es el momento en el que el Partido Político, el Partido Popular, cree que puede sacar votos a costa de dolor de la prisión. Vivimos en uno de los países más seguros de todo el mundo occidental y es que hace décadas con el menor índice de homicidio de toda Europa y aún así tenemos uno de los sistemas penales más vivos. En España, el tiempo máximo de prisión es de 40 años. En los países de nuestro entorno, 20. Ni siquiera tiene la valencia de llamar de cadena perpetua. Que no es. Las llamadas de cadenas perpetuas en Francia, Alemania, Reino Unido y el resto de Europa tienen una medida de cumplimiento muy inferior a nuestras penas convencionales. Las penas de cárcel son para castigar a los delincuentes y para su reinsección, no para la venganza ni para que el Partido Popular pretenda ganar votos con el dolor de las víctimas. En definitiva, vamos a votar en contra de la moción porque consideramos que en España no es necesario una ley de cadena perpetua. Y porque nos parece vergonzoso que el Partido Popular siga utilizando el dolor de las víctimas con fines electorales. Muy bien, gracias. ¿Quiere tomar la palabra con la voz? Sí. Sí, ¿quiere tomar la palabra? Tiene la palabra. Gracias. Simplemente aclaro una cosa. Esto no se trata de reír un poquito de reír político, ¿no? Que además ustedes saben jugar muy bien con eso porque ustedes cuando a lo mejor se quieren ir a una plataforma eso no sacan el reír político. Pero cuando ha sucedido un delito bien grave y no se trata de reír de las víctimas como ha dicho nuestro concejal del Partido Socialista, creo que los delitos recogidos son de una gravedad bastante importante y que a cualquiera de nosotros si nos pasara algo cercano y no hace falta que sea de nuestra familia y ojalá nunca suceda lógicamente, creo que a todos nos duelen estos sucesos y ya no es que te son detalles con el dolor de esas familias sino que el acto es tan grave el que ha cometido esa persona que yo creo que no se trata de una cadena perfecta ni mucho menos que es revisable que se ha largo los años bien, la persona que se ha ido de este mundo le queda bien para revisarle algo para que vuelva para que devuelvan su vida jamás y sin embargo no nos solidarizamos más que con el final porque tiene que reinsertarse y como hemos dicho España es un país afortunadamente pues bastante seguro aunque suceden cosas y como hemos visto suceden cosas y delitos graves para los que estaría revisto esta pena con lo cual no creo que fuera un número un gran número de casos a los que se les aplicara pero yo creo que en estos delitos tan graves y con con una hazaña tal me parece a mí que debería de tener una pena en la que nos aseguremos que esa persona ni en un permiso vuelve a cometer el mismo delito ni a su salida vuelve a cometer otro delito similar o parecido porque entonces ¿qué estamos haciendo? o sea no estamos insertando se trata de insertar a esa persona pero en unas condiciones óptimas de convivencia con el resto de la sociedad eso es lo que se trata y eso que dicen ustedes que si de fiscales abogados etcétera que no están de acuerdo pues no sé dónde lo han sacado pero vamos realmente yo tengo que el consejo o sea el consejo fiscal el consejo general del poder judicial y el consejo de estado y además con el aval por cierto de los consejeros socialistas de la Valle y Fernández de la Vega también estaban de acuerdo en esto entonces pues no sé dónde sacan sus informaciones pero bueno os la respeto a lo mejor ustedes cuando estudian las informaciones según les convenga los derivan hacia una parte o lo ven de otra manera eso también se hace políticamente entonces de todos modos a quien apoye esta pena pues me doy las gracias porque creo que que es lo justo que una persona que ha cometido un delito grave pues tenga por lo menos sí su posibilidad de reinserción pero en unas condiciones óptimas que no vuelva a pasar de un suceso de este galileo por favor gracias muy bien muchas gracias pues debemos a votación un segundo tiene la palabra Luis la verdad es que es un poco complicado defender estos temas porque claro lo primero o la frase más bien impactada que dice que nos solicitamos sobre el penado igual el partido más o menos o sea realmente con sus palabras se ha definido exactamente cuál es el motivo de por qué el partido popular saca la lucha ahora mismo otra vez este tema que son los casos malísimos que vemos en televisión todo se pone de moda en cuanto está en televisión el partido popular solamente ha sacado esto a la pareja otra vez y está intentando sacar el hito político porque Ciudadanos sometió un error un error estratégico de ellos porque ellos cambian llevándose con lo que les interesa obviamente y Ciudadanos votó los abstuvo en la propuesta para derogar esta ley y ahí es donde el partido popular dio carnaza y con el caso de Diana Kerr se ha tirado por esto lo que es que Ciudadanos ha dado marcha atrás ha rectificado y ahora incluso más duro que lo que pide el partido popular pero decir que nosotros nos socializamos con el que nada no voy a decir que sea un insulto pero es grave cuando hablan de que en España no existe o sea de que es importante que los delincuentes que cometan actos rarísimos no vuelvan a cometer ojalá pero es que con una prisión de 40 años como la que tenemos actualmente sin contar la prisión permanente revisable eso es más permanente que una prisión permanente revisable dices que no pero el primer interés es que los crímenes tienen que ser acordes con las penas tienen que ser acordes con los crímenes acaso no lo son para eso está el código penal hay penas hasta 150 años depende de cuántos crímenes se han puesto que se juntan y máximo son 40 años pero 40 años es una vida entera pero vamos siempre hay que decir que aunque aunque sean penincipios difíciles quien legisla quien hace una ley no puede hacerla por casos puntuales de peninxión no puede hacerla porque diga que el 80% de la población está a favor de la cadena perpetua porque el 80% de la población ni siquiera sabe cuál es nuestro código penal ni siquiera sabemos cómo es nuestro código penal en profundidad y hacer encuestas navagúnicas con una pregunta a flor de piel cuando hay un caso como diría en el que hay en la televisión todos los días eso es demagógico pero decir que nos organizamos por enterar el gráfico que es un insulto pero eso ha funcionado bueno aparte de proceder a la votación yo os quiera que nunca ninguno de los presentes ni nadie tuviera que pasar por el trago por el que ha pasado por las familias y a lo mejor todos lo venimos de poner a distancia hay que ponerse en la piel como ha dicho la portavoz del partido popular de esas familias y yo creo que no apoyar esta moción es de equilibrir comprensión a lo mejor también porque políticamente hay de equilibrir por detrás porque a lo mejor algunos de ustedes que no van a apoyar esta moción en su foro interno la apoyarían si tuviera que metade entonces hacemos a la votación por favor ¿cuántos a favor? cuento 3, 6, 9, 11 5 de PP 2 de Pérez 1 de Pérez 1 de el concejal de la Vázquita Ramón y 2 de las concejalas de la Vázquita 6, 2, 3, 18 2 de la Vázquita Ramón y 1 de la Vázquita Ramón y 1 de la Vázquita Ramón 2 de la Vázquita Ramón vamos volviendo por el caso de la Vázquita Ramón vamos volviendo de la Vázquita Ramón y 2 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 de la Vázquita Ramón Gracias.